Esta es una operación en defensa y en protección de los derechos y de las libertades de los vascos, de su cultura, de su pensamiento y de la expresión de su lengua en libertad. Esta es una operación en defensa y en protección de los derechos y de las libertades de los vascos, de su cultura, de su pensamiento y de la expresión de su lengua en libertad. En Euskadi se ha desmantelado o están desmantelando a estas obras el aparato de captación de la banda criminal ETA, el diario de Guncaría, no sé si sueles leer este panfleto. Y me atrevo a decir una cosa más, me da igual donde trabajen, esta operación en todo caso es una buena noticia y como tal hay que saludarla. A una les ha ofrecido la buena noticia del día. Tú dime a mí qué periódico es un periódico cuyo director se inventa unas historias de este tamaño. Yo le llamo a la Euskal Televista Euskal Tedespista porque es que es fantástica, es que es un mundo de color y fantasía, es pura ficción. Ahí no hay serie, reality show y tal, todo es ficción. Los informativos son impresionantes y hoy está informando la radio pública del País Vasco que han sido torturados. Es que solo faltaría, es que lo han pasado mal, es que han entrado entre barrotes, faltaría más, eso es una cárcel. Bueno, de momento la Guardia Civil ha salvado la vida a uno de ellos, es lo único que nos costa. Es decir, el director del periódico que intenta suicidarse en el hospital en donde está siendo atendido, intenta suicidarse asfixiándose con la funda de la almohada, no llega a consumar su acto definitivo. Pero es que le salva la vida a un Guardia Civil. Entre otras razones, porque hay cómplices presuntamente periodistas, como el señor Lapitz, ¿verdad?, que es el subdirector de ella, que se retrata con un ejemplar de Gunkariá en un acto absolutamente de respaldo a un instrumento terrorista, un arma de la banda terrorista, como es ese presunto periódico, ¿verdad? Yo lo de la bolsa, por un lado, no sé en qué consiste, ¿qué es eso?, ¿alguien lo sabe?, ¿alguien ha sido torturado alguna vez? No, no, pero vamos. Y el señor Marchero también, que es un etarra en comisión de servicios, que tal y como se ha puesto de manifiesto, ha hecho una serie de denuncias de presuntas torturas siguiendo el manual de los etarras, y que no ha tenido desde luego el relato que hacía el otro día en El Mundo, era el relato de un cobarde, que colaboraba con la propia policía, porque se me baja la venda de los ojos, entonces la policía me dice que no sube, y yo le digo, oiga, que se me está bajando la venda, que me la suban. Es un cobarde con el dodotis todo el día puesto, y a este individuo le hacen la ola en una iglesia, le hacen la ola en la universidad y le dejan que explique un mensaje de una persona que apoya los asesinatos, este individuo, a ver si se enteran la gente de la universidad, las universidades que le están aceptando, este señor justifica los asesinatos, este señor justifica los crímenes de ETA, lo hace regularmente en las tertulias de la radio pública vasca. En el país vasco se ha cerrado un medio de comunicación, la realidad es que ese medio de comunicación estaba dirigido por ETA, se había nombrado por parte de la banda terrorista al director de turno, hay pruebas absolutamente concluyentes de que ese medio de comunicación, su empresa editora, financiaba ETA. Primero hay que sentir vergüenza de que se utilice el papel prensa como instrumento terrorista, que esto no es un periódico, porque aquí cuando se cerró con cariño mucha gente, te bajaba un periódico, perdone, esto era un zulo, esto era un instrumento de la ETA, esto era un arma tan arma como pueden ser las pistolas, porque lo que es un instrumento de una banda terrorista es un arma. Efectivamente, Marcello Otamendi, con un aspecto de haber regresado de unas vacaciones en el Caribe, denunciaba torturas, siguiendo la orden de la dirección ETA, ya conocida por cualquiera que sepa lo mínimo de terrorismo, una orden según la cual todos los detenidos deben denunciar torturas, Y seguro que Otamendi nos dará una gran lección profesional sobre cómo ser periodista y al mismo tiempo participar en una banda armada. Es una lección de ética que hasta ahora no nos habían dado.